Decenas de ejecutivos de Telefónica Movistar llegaron hasta el Colegio de Nueva Braunau para vivir una jornada solidaria en terreno, todo esto en el marco del Congreso Internacional que la empresa de comunicaciones está desarrollando en Puerto Varas. Con talleres de fotografía y robótica, charlas de interculturalidad y trabajos voluntarios de relacionamiento del entorno, las más altas autoridades y ejecutivos de la empresa pudieron conocer la realidad de los estudiantes de esta localidad, compartiendo visiones y anécdotas y dejando de paso un grato recuerdo, expresado también en obras artísticas y en la construcción de un jardín en terrenos de la escuela. Para nosotros era importante hacer alguna actividad, un aporte a la comunidad, no solamente estar reunidos, planificando el próximo año, sino que también hacer un aporte en la comunidad. El principal proyecto que tiene la Fundación Telefónica, no solamente en Chile, a nivel de toda Latinoamérica, es la radicación del trabajo infantil. Nosotros en Chile trabajamos, bueno, en Ancud, por ejemplo, aquí cerca tenemos un proyecto bien grande, con niños que trabajan principalmente recogiendo algas, que es una realidad de trabajo que nosotros normalmente no vemos. Y bueno, desde Vallenar hasta Ancud, trabajamos con 10.000 niños, niños concretos, los acompañamos a ellos, a su familia, de alguna forma siendo presente la problemática que genera el trabajo infantil. Los niños dejan los estudios, no tienen la vida de niños, no juegan, no se entretienen. La infancia es muy corta. Después de los 18 se puede trabajar, cuando se es niño, a los 8, a los 10, mejor dedicarse a estudiar y a pasarlo bien, que es la vida de los niños. La verdad fue sorprendente, cuando nos llamaron, nos dijeron que habíamos salido seleccionados, y muy agradecido, porque la ayuda social fue bastante significativa, el hecho de impartir talleres, diferentes países, de robótica, de, no sé, variados. Es muy, muy, muy gratificante para el colegio, y contribuye un gran apoyo también para nuestros alumnos, que ellos son los principales agentes de estos talleres. Junto a gerentes y ejecutivos chilenos, participaron además directivos de Movistar procedentes de Colombia, España, Uruguay y otros países, lo que contribuyó a generar intercambio cultural y aprendizajes, junto a los alumnos de esta localidad puertovarina.